¡Suscríbete al canal! Y la verdad que bueno, como ya hicimos el capítulo 2, así que hoy yo les traigo con el capítulo 3 para que podamos seguir con el juego y que podamos seguir con las misiones, exactamente, así que para que podamos seguir, oh creo que tengo un problema. Ahora sí, bueno, disculpen, tenía un problema, ahora sí ya, así que, hola gente, ¿qué tal cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Grand Theft Auto San Andreas. Y la verdad que me quiero disculpar porque no se me escuchaba el audio y ahora sí ya se me escucha, pero ojalá que ya podamos seguir disfrutando de esta serie. Y que sigamos con los capítulos. Y que sigamos con los capítulos. Así que vamos a continuar donde nos quedamos porque se vienen nuevas misiones, así que vamos a comenzar y espero que les guste este episodio. ¿Qué pasa con los capítulos? Respección debe ser earned, señor, como el dinero. ¿Y lo que te dicen? ¿No me respeto? Lo que estoy diciendo es que... ¡Fácil, chico! ¡Yo estoy hungry! ¡Ah, mire! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tacos? ¿Tacos? No, no. Tengo que ir con ustedes ya, otra vez. Ya, entonces... Aquí estoy tomando un cafecito aquí, mientras tanto. Ah, mentira, si estoy tomando leche, si aquí tomas leche. Ya. Dirígete al restaurante Express... Ya, está como me dice el Maba. A ver... Creo que esto me dice... Que tengo que ir cerca. Ah, si estamos cerquita. Ya. Nos estamos cerquita. Nos estamos cerquita. Ok. Ya. Entonces... Vamos a partir, entonces. Es que... Algunos dicen que ellos vieron un Saber verde haciendo el trabajo. ¡Asi que! ¡Vamos! Vamos. ¡Hey, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, en serio! Justo es que están hablando y yo iba a decir algo que... ...que muy pronto... ...es que... ...estoy pensando jugar otro juego... ...que me gustaría retomar... ...y creo que es de Super Nintendo... ...sí... ...creo que es de los Power Rangers Mighty Morphin... ...el de Aventuras, así que... ...me gustaría retomar ese juego... ...me gustaría retomar ese juego... ¡Uh! ¡Hermano! ¡Uh! ¡Hermano! ¡Pero miren esa barba, hermano! ¡Uh! 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 Sorry, bro! You know I gotta know about my... No, CJ, I know. I'm just trying not to think about her, you know. I mean, I didn't even know she was hitting until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. Y eso que era del juego. Hey, don't we got beef around here? We've been getting to it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you. I ain't never ate from the trash can. Oh, shit. Oh, shit. Trash can bitch. Pass it my food. Hey, hey, look. Kilo Trey scoping us out there, right? You're a drinker. Shit, them motherfuckers headed to the hood. . Cuidado. Ah, lo que anetie, pera... Ya. Tiro, lo persico. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, no más, dale. Jejejeje. The smoke, stop stopping your faces and start popping them bombs. No, he's a muri-al de la chiqueta. Ja, 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 ja. jajaja dale hermano dale dale esto es mejor que el hit a5 perfecto a esto le llamo de instrucción la policia vamos a volver a la grama voy a escapar pero si es la policia hermano hay que escapar oye cerrar las bocas que yo estoy hablando aquí ya por favor oye ya por en serio los que están en la calle dejen de estar allí por favor se van a morir si siguen así lo digo en serio el que siga apareciendo ah ya no importa no tener piedras para matarlos jajaja si no uy casi justo llego la policia hermano hay que tener mucho cuidado ay jajaja ya por favor vamos llegando a nuestro destino porque lo importante es que nos salga el mítico mensaje de siempre ay ay es que me molesta este este control este control del televisor y ahora si llegamos y logramas diga lo que hiciste hacer es comer mi comida si estaba caldo no chico 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 si alguien que no 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 así que por favor ten mucho cuidado a las personas que viven por ahí así que no bebas ni fumes si no no jajaja todo chico chico bien pues son superada completamos una misión gente es un gg Oiga, por favor, ya respeta el tránsito. Nunca respetan el tránsito. En serio. Pasan y después se mueren. Uy, la policía, hermano. Sí, pues, ya, pues, que respeten ya. Así que ahora vamos a proseguir con otra misión más. Vamos a ver de quién se trata esta vez. DQ se tratará ahora. Vamos a ver. ¡Ah! Tenía que ser llamada telefónica. ¡Ay, no! Hey, CJ, es suave. ¿Qué tal? Si no respetas tu cuerpo, no nadie va a respetar a ti. Estás demasiado esposo, CJ. Tienes que apagarte algunos músculos. Si me quiera negar, voy a comprar una hora de trabajo blanco. Solo mirar por ti, hermano. Es todo un show de respeto, ¿sabes? Sí, supongo. Este es el gym que voy a un par de bloques de la grova. Ve a ver si se puede obtener una physique gangsta. Yo lo escopo. Por favor. ¡Ah, eso! Ok, ya. Vamos a proseguir. Esa es la del juego. ¡Ojo! Esta es la del juego. Hey, what's up, man? Who win it? Who you think, huh? Me? That doesn't. That's game, Nolan, void, motherfuckers. So, uh, what kind of guns we working with now? One time came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do when the callers roll through? Throw shoes at her? Say, what happened to Emmett? Emmett? Eh, gangsta, these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Willing to be get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Mmmmm. Ya? Pero vamos a la casa de Emmett. ¿Dónde queda la casa de Emmett? Escucha, tengo que manejar con cuidado. It's the way of the world, baby. Yeah, we know you got to keep the grill. I admire you, Cole. Cuidado con lo que se están atravesando. Mmmmm. Uy. Oigan ya, respeten la cola. O sea, perdón. Respeten el tránsito. Please. Please, please, please. Son tan amables. Ah, pero estos no respetan. Uy, ¿qué onda le vas a ese? Uy, ¿me vine a golpear? Ah, no te creo. Me iré a golpear. Mmmmm. ¿Quién me ha disparado? ¿Qué querían los niños? Ey, ey, Pops. Ey, ¿qué pasa? ¿No eres Beverly Johnson, chico? ¿Es cierto? ¡Bren! Digo... ¿No eres muerto? No, Emmett. La otra, la otra. Entraba, Pops. ¡Clebre! Mmm. Es por eso que estamos aquí, señor. Queremos encontrar las personas que lo hicieron. Bueno... ¿Tienes aquí al lugar correcto? Cabe lo que quieras, chico. Oooo... ¡Muena, mira esta vieja mierda! ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¿Qué sería? ¡Oh! ¿Verdad que? ¡Vamos! 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 Yo sabía que era el elegido. Oh, hombre, vea a nuestro agente especial Big Smoke. Me faltó uno. Me faltó uno. ¿Dónde está el otro? Ah, estaba ahí. ¿Por qué no lo vi? Cómo son. Usa la botanilla manual para disparar al depósito. ¿Qué? ¿Que dispara esta cosa? Dijima, encima se espantan la gente de fondo. A ver. ¿Están que explotar o no? A ver, están ahí. Sí, 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 ya. Ah, vuelve al patio. Usa la botanilla para disparar al depósito del coche. Ah, el depósito. A ver. A ver, ya. Lo tengo que tenerlo aquí. Oh, oh. Eso, al fin. No. Vamos. Lo hice. Eso. Eso. Eso significa que ya nos vamos. Sí. Qué. Ya, aunque ya. Entonces te vamos a llevar a casa. Y deja de reclamar, por favor. Y das muchos problemas Ya Vamos a manejar Uy, cuidado Que no hayan personas, por favor Ya Por favor, por favor Vamos, vamos Oh, eso sí es de gangsters De gangsters Uy Vamos completando esto Y llegamos a nuestro destino So, eso es un GG Y teléfono otra vez ¿Por qué siempre suena el teléfono? ¿Qué? Todavía no Dirígete Ay, pero en serio ¿Cómo me hacen? Está bien Oye, cómo me abusan de mí Yo Yo les aconsejo a gente Que no se dejen llevar Por las manipulaciones ¿Dónde queda eso? Ah, perfecto Ya, vámonos Por aquí Ok Ya Nos vamos Por aquí Llegamos Oye, está la tienda De la ropa de vinco Ah, me tengo que usar Ropita Y para qué voy a usar Otra ropa Si ni siquiera Ni siquiera voy a usar Otra ropa Dice Camina hasta el marcador Para probarte Ropa nueva En serio Cualquier prenda Para vestirte A ver Si yo quiero usar Un pan No, una polera No sé O sea Se me hace difícil Ah, acá dice Esta señora Porque usted se Se va a ir a maquillar A ver Si yo me voy a ponerme Esto Si no, esto va a ser Como A ver Torso, piernas Ah, no Esto Ah, cierto Cierto Gracias Que What's up Ni siquiera me cambié De ropa A ver ¿Cómo era esto? Que se me olvida A ver A ver Solucionar A ver Torso Ah, era con esto Torso A ver Guerrera O sea, qué es esto Oh, sí Esto es súper pulento Hermano Uy Ah, pero ¿Por qué no se compró? Ya, de nuevo Ah, ya Parece que Faltaba un botón Por presionar Este debe ser A ver Voy a presionar Este botón A ver si este No, po Más izquierda Ah, ahí está Escucha Y con razón No compraba Ya, entonces Vámonos Porque me gusta Esta Me gusta esta Ahora sí Vamos a salir Ya Misión superada Más respeto Hoy Al fin Ya dejan de abusar Debi Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y nos esperan En un próximo episodio De Grand Theft Auto San Andreas Y muchas gracias Por acompañarnos En este capítulo Así que Besitos Niap Para todos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!